Me contaba Mariela que viene con un montón de tips, además de levantarte temprano y hacer, no sé, 50 kilómetros en la cinta. ¿Cuánto hiciste en cinta? No, no, no. Estoy con descenso de mi entrenamiento porque tengo un evento, una carrera, un desafío, como le quieras llamar, la semana que viene, el sábado que viene, me esperan 45 kilómetros y un poquito más en San Martín de los Andes. Y bueno, ya hice el pico de entrenamiento máximo, así que ahora es ir tratando de descansar el cuerpo y se descansa con media hora corriendo, que son por ahí 5 kilómetros, tratar de no acelerar mucho la frecuencia y estiramiento, tratar de relajar. Así que el descanso es eso, 5 kilómetros a la mañana temprano, más estiramientos y por ahí otro tipo de ejercicio. ¡Qué grande! Pero eso forma parte del cuidado general, tendríamos que hacerlo. Lo que pasa es que vos estás entrenando para otra cosa, ¿no? Claro, ahora sí, ahora es un desafío y la verdad que tiene su parte linda y por ahí, bueno, la parte de exigencia para alguien que no es de élite como yo, que soy una persona común, y que me dedico a otra cosa. O sea, mi fuerte está en la medicina. Yo obviamente quiero hacer actividad física para mantenerme saludable, pero este desafío me lo había inscripto en el 2019, previo a la pandemia. Así que bueno, lo quiero cumplir y con eso quiero cerrar una etapa de mi vida, de hacer ese tipo de carreras. Porque bueno, ahora también tengo otro pensamiento. Es como que la exigencia tiene que ser equilibrada para mí. Bueno, estoy hablando de mí. Me logré un equilibrio porque también me oxido y voy a empequecer. Me oxido, me inflamo. O sea, las exigencias extremas hacen que el cuerpo sufra. Y si bien yo tengo la manera de reponer eso que voy a gastar, porque tengo los medios y tengo el conocimiento y ya estoy preparando mi cuerpo para todo eso, con la dieta, con el sueño, con el entrenamiento, todo muy a conciencia y bien sabiendo de que tengo que cuidar todo, porque después de eso la vida continúa y yo necesito no lesionarme, que mis músculos estén bien, mi articulación estén bien. Claro, esto es extremo, una carrera bastante... Para mí 45.5 kilómetros de montaña con el desnivel de 2.500 positivos que tenemos, para la gente que por ahí entiende, es muchísimo. Desnivel sería como que vas en cerro. Es en su vida. Es en su vida. Es en su vida. Más de la mitad de la carrera es en su vida. En un clima que nosotros no tenemos acá. A mí me costó mucho entrenar en enero. En realidad, prácticamente en enero no he podido salir a correr el calor acá extremo. Bueno, no podía. Lo ideal sería irte allá para entrenar. Bueno, por eso mismo nos pasan el trapo, vamos a decir así. La gente que vive ahí, entrena ahí. Bueno, pero también es muy lindo para nosotros. Es lindo llegar. Mi mamá la otra vez me dice, ¡ay, suerte que ganes! Y me dice, ¡ay, mami, yo quiero llegar! Le digo, simplemente quiero llegar, o sea, llegar, poder llegar con una sonrisa y que el cuerpo me haya respondido para todas las exigencias y que yo termine bien. O sea, eso quiere decir no tan dolorida, no tan, o sea, no tan deteriorada. Todo eso, bueno, eso ya está ganado. ¿Cómo se llama la carrera? Ahí sí, googlea. Patagonia Run. Patagonia Run. Hay muchos videos. Mi mamá ya me pidió, ahí le pasé en YouTube para que vea los videos en YouTube. Hay muchos videos de las carreras de Patagonia Run. Es una carrera muy importante en toda Latinoamérica y en el mundo. O sea, hay gente que viene de afuera para este tipo de travesía. Pues yo estoy por hacer, en teoría, 42 kilómetros, que ya vi el mapa, que son 45. Pero hay muchas más distancias, hay 75, hay 100. Pero bueno, hay gente que se dedica a esto, es como su profesión. Y bueno, hay otros de gente amateur como nosotros, que bueno, que también nos enfrentamos a eso. Y digo, qué copado es poder hacerlo. O sea, me contabas que había una exigencia, estamos hablando de running ahora, pero tiene que ver un poco con todo, con el estado físico de todos nosotros. A ver, que hay etapas, o sea, en esa carrera, si vos no alcanzás el tiempo para determinada, te van desviando o te van descalificando, no sé cómo. Es una carrera que está muy bien organizada, muy bien pensada. Y entonces, bueno, tiene tiempos porque obviamente que si te llega a agarrar la noche en la montaña, la cosa es distinta, es frío, el clima se pone peligroso. Nosotros estamos por llegar a la punta, al punto máximo del Colorado. El Colorado es muy alto y entonces, bueno, si no llegás a cierto horario, ponele para los 8 o 15 kilómetros, ya te desvían de camino para que no subas hasta allá porque después no sabemos cuánto te va. Si te llevó dos montañitas tantas horas, la montaña más grande, ¿cómo la vas a hacer? Entonces, sí, está muy, muy bien organizada. En 8, 15, 26 nos esperan con comida caliente, fría, para nutrirnos, para reponer nuestra mochilita y seguir corriendo. Claro. Bueno, entonces, ¿qué fecha es eso? El 9. O sea, que te perdemos semana que viene o te encontramos igual allá. No, vengo, vengo, vengo. Vengo el 7. Depende del avión, estoy viendo, porque por ahí cambian los horarios y todo eso. Hasta ahora salgo jueves a la noche. Así que, y el sábado, bueno, espero estar corriendo y llegar. Llegar y disfrutar. Yo me inscribí en esa carrera, en esa distancia, porque en vez de sacar la foto de abajo, quería estar arriba y no es lo mismo recorrer 21 kilómetros que recorrer 45 de esos bosques hermosos de San Martín de los Andes. Unos paisajes tremendos. Así que sí, me los voy a... Y recién estaba mirando un poquito y realmente impacta. Eso me va a nutrir el alma, ya estoy preparándome. Sí, es esa, es esa. Miren lo que es, o sea, sí, yo a mí ya me da escalofríos. Me encanta. Y tenés todos los instrumentos esos. Sí, tengo todo, tengo todo, tengo todo. Ahí tuve que sacar, porque imagínense con el calor que tenemos acá. ¿Esos bastoncitos tenés que llevarlos también? Sí, 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 porque me va a ayudar a... Prefiero que me duelan los brazos en los primeros 26 kilómetros para los próximos 20 que me quedan poder correr, trotar y eso, la parte que se puede correr, ¿no? Porque en subida a veces no se puede correr, salvo que seas, así como digo, muy, muy entrenado. Y aparte hay que cuidar las piernas. Yo me puedo recopar en correr los ocho primeros kilómetros en subida y después no puedo llegar los otros 40. Ay, ya que ya me quedé sin nafta. Entonces, bueno. Y encima que la nafta atacara, hijo. No, doctora, vamos a los tips que me habías dicho que trajiste, que son de acceso ilimitado. Exacto. Sería como una gran góndola de todos los días. Imagínense que yo me paso haciendo cursos de antienvejecimiento y tips hay mucho. Yo entonces dije, bueno, para la gente que quiere ir haciendo cosas en su casa y cree que las terapias de antienvejecimiento solo son las que por ahí hago yo en el consultorio, como los sueros o algún tratamiento que ahora hay muchos, ¿no? El envejecimiento tiene que ver con el estrés que ocupa nuestro cuerpo, nuestra cabeza. Tiene que ver con lograr o desequilibrar, equilibrar o desequilibrar. Con eso se envejece. Siempre les digo mente, cuerpo, espíritu. Y venía con una frase de decir, comer, rezar, amar sería la receta. Una de las películas que la otra vez comenté. Lograr el equilibrio en eso para no envejecer. Con la película, la que vio, comer, rezar, amar y si no, busquen y vean. Es una mujer común que tiene un problema común de que se replantea su relación. Tiene la separación que por ahí tuvieron muchos y transcurre en un escenario donde ella comienza a conectarse consigo misma. Y yo creo que eso tenemos que hacer todos. Después comenté una risa de mi hijo que digo, ay, mi hijo cuando se ríe desde el hígado. Y cuando vos te das cuenta que por ahí no estás, que no te acordás ni siquiera la música que te dabas calofríos, que no te acordás eso que te hacía reír desde el estómago, que era inevitable y que es una carcajada, una risa hermosa. Bueno, ¿hace cuánto no te ríes así? ¿Hace cuánto no conectás así? Bueno, por ahí tenemos que empezar a hacer, yo empecé a poner en mi Instagram, por ahí cuando le pongo, activate, conectate, desconectate para conectarte. Ah, interesante. Tiene un significado atrás que obviamente que la gente que está conectada con lo que yo pienso y siento entiende. Por ahí desconectarse de las redes, de los teléfonos, de los problemas, es un ejercicio que yo no lo podía hacer antes. Yo me llevaba a mi cama, yo me acostaba y es como que no podía cerrar los ojos y no podía descansar porque yo ya estaba entre elaborando todo lo que hice en el día y todo lo que tenía que hacer mañana, no me podía desconectar. Entonces, y ahora sí puedo hacer, o sea, realmente yo llego a la cama y por ahí quiero seguir y mi cuerpo ya no me deja porque hice el ejercicio de poder desconectarme. Entonces, mi cuerpo se desconecta como las criaturas que yo suelo hablar que se ponen a jugar y de repente se quedan dormidos, quieren seguir haciendo algo y el cuerpo ya no les responde. Bueno, traten de lograr porque todos esos tenemos, o sea, nosotros venimos con ese chip y hay que activarlo otra vez. Nosotros ya teníamos eso y con este ritmo de vida que tenemos exigido, no lo hacemos. Entonces, lograr un sueño reparador, que hablé la otra vez con el tema de la melatonina y demás, sueño reparador, o sea, es antienvejecimiento, es antioxidante, es equilibrador de hormonas, es todo. Entonces, decía, comer, rezar, amar, cuando comes a conciencia, miren la gente que por ahí picotea, va, camina, todo eso y cuando yo viene por problemas que quiere adelgazar y yo le digo, lo primero que vamos a hacer es la tarea, le digo yo. Y me tienen que anotar todo lo que comen desde la mañana hasta la noche, todo lo que picotean, por lo menos por cinco días. Y me tienen que anotar por qué comieron también. Y es decir, ahí está, doctora, qué encha pelota. Pero es la única manera que yo tengo de que ellos tomen conciencia de lo que están metiendo en la boca. O si no, es como que no te das cuenta y lo peor es querer ayudar a alguien que quiera adelgazar y que dice, yo no como nada, o sea, no sé por qué engordo. Y porque realmente ni siquiera tiene conciencia de lo que come, cómo come, de cómo está nutriendo su cuerpo. Entonces yo no puedo trabajar, por lo menos con algo definitivo y no me parece que la gente sigue buscando una pastilla mágica, una fórmula mágica como para seguir teniendo el estilo de vida poco saludable y adelgazar. No sé, inyectarse cosas, ponerse cosas. Y para mí es muy importante que se conecten, que vean por qué comen. Hay gente que no sabe si tiene hambre o no. Pero tenías hambre y ya perdieron la cuenta porque no sienten. No se registra el cuerpo, digamos, no saben conocerse. Exacto. Y yo sé, no es fácil, pero eso solo lo tenés cuando empezás a escucharte, cuando empezás a salir de vos y mirarte dónde estás. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? O ¿por qué? Preguntarse por qué, por qué me está pasando esto. Y vas incorporando frases a tu vida y ahí me vuelvo así como muy espiritual y muy emocional todo. Pero es que tiene que ver con eso. Muchas de las enfermedades que tenemos, ayer hablaba con una paciente, la mayoría es emocional. Cuando el médico no puede justificar, no sé, tu dolor de estómago, hasta a veces hacemos una endoscopía y no vemos nada. Y los laboratorios están bien y la endoscopía está bien. Y bueno, hay que pensar también qué es la parte emocional, a ver qué es lo que está pasando en la familia, en el entorno, qué es lo que está transcurriendo. El médico no lo va a mejorar eso, pero con escuchar y hacerte entender y que vos tomes conciencia de que puede ser la situación de estrés que está ocurriendo en tu laburo, en tu casa, en lo que sea, bueno, eso puede hacer de que vos elabores mejor y que vos te cures solo. Que vos te cures solo y no que yo te esté dando una pastilla para algo que encima me va a alterar la digestión después. Entonces, comer, rezar, amar. A veces digo, ¿no quieren envejecer? Bueno, hay que nutrirse bien y para eso hay que volver a no complicarse mucho. No hay que elaborar grandes cosas, es lo que la naturaleza nos da, es lo que nos da de la época. Ahora, por ejemplo, ¿qué frutas hay de la época? Mamón, por ejemplo. Mamón. Yo siempre sé lo que hay. ¿Cuándo vas? ¿Palta? Palta, comenzó a ver palta. Entonces, empezar a ver qué es lo que nos está dando la naturaleza ahora y darle prioridad a eso que es de la época. No sé, ¿qué vamos a traer la fruta rara de Europa? No, sí, por ahí si querés probar, sí. Pero ver nuestra nutrición y también ver de por qué comemos. Yo ayer publiqué algo de ayuno intermitente, que era algo que tenía ganas de hablar hoy, pero bueno, para que vayan leyendo un poquito. Y después puede ser de que yo tenga que enseñar, fíjate, a la gente que sepa no comer, que haga un ayuno. ¿Qué es el ayuno? Me preguntan. O sea, es no comer y yo tengo que enseñar a no comer porque necesito que aprendas a conectarte. Para luego comer bien. A esa sensación, exactamente. Lo que pasa es que no comer, y eso también es anti-envejecimiento, el ayuno intermitente, el no comer, en el programar tu cerebro, programar tu cuerpo, digamos, para eso, tiene unos beneficios, pero impresionantes. Yo lo hago a nivel cognitivo. Ustedes saben que a mí me recopa lo del cerebro. Yo necesito tener esa rapidez mental. A mí me gusta, he venido a este mundo para saber, conocer, y creo que no me alcanza el día para todo lo que quiero leer. Y entonces, la rapidez mental que te da en los momentos de ayuno es impresionante. Bueno, elabora más células madres, o sea, realmente te regenera. Y fue famosa y ganó premio en el 2016, premio Nobel, por el tema de la autofagia. O sea, es el devorar las células malas y todo lo que está, y reciclarse completamente. Y es gratis. Entonces, bueno, en cuanto me refiero a comer, tiene que ser eso de comer a conciencia o aprender a hacer los ayunos, a incorporarlos. Y hay mucha información en redes. Tienen que intentar, obviamente, seguir a médicos. A médicos en redes, no vayan a elegir por ahí cualquiera. Y una vez que ustedes empiezan, o sea, las mismas redes tienen un mecanismo inteligente de que te van a ir tirando más tips de médicos. Claro, sí, sí, sí. Ahora, interesante, decís, ya uno de los que podemos anotar es un registro de cómo comemos. ¿Cómo? Me hago una agenda y voy anotando, no sé, agua con limón. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Estas que estoy comiendo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y que después te las critico. ¿Cuántas, no? ¿Cuántas? Tomé mate. Me encantó tu mate, te digo. ¿Sí? Tu mate, me encantó. El escucharte decir de que elijo una hierba orgánica. Sí. Se nota que te estás convirtiendo en mi paciente. Ah, bueno, sí. Busco una hierba orgánica, ¿cierto? Trato de que no sea tan fuerte, como dijiste, que tiene su porqué. O sea, estar estimulando el cuerpo tanto, o sea, está bien. Aparte, normalmente, te digo, a las 10 de la mañana es el pico máximo, digamos, de alerta que tenemos fisiológicamente. Entonces, bueno, el mate en realidad, bueno, en el estudiante sí hay que meterle, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como estudiantes, estimularnos todo el tiempo y tener el cerebro. Es muy, muy estimulante. Entonces, por ahí, rebajarlo un poco y aprovechar y agregar las infusiones, como decís vos, los yuyitos, si bien, bueno, los saquitos. Yo también mezclo las hierbas compuestas con un poquito. Sí, sí, sí. Hacerlo más suave, digamos, y tratar, obviamente. Eliminar el azúcar, porque... Tiene mucha cafeína. Yo le pongo stevia en hojitas. En hojitas. ¿Un par de hojitas? Bien natural. Sí, listo. Entonces, no usamos. Que es algo también natural, no está procesado ni nada. Y tratar, obviamente, de no tomar mate, excepto que seamos estudiantes, o no sé, o que trabajemos de noche y necesitemos estar despiertos. Pero eso de tomar mate, tanta cafeína, después de las 6 de la tarde, estaría en contra de lo que queremos lograr después de un sueño reparador. Claro, dormir y aparar. Todas las bebidas estimulantes, ya sea Red Bull, Coca-Cola, los mates, el café, todo eso, después de las 6 de la tarde, o sea, estarían en contra de nuestra producción de melatonina y de nuestro sueño reparador. Entonces, dijimos, comer, conectarnos con la comida, de por qué comemos. Después, aprender a hacer ayuno, rezar. Se refiere a cada uno en su cultura, en su parte espiritual, en su parte emocional, también hay que ponerlo ahí. Y, digamos, conectarse con lo que cree y con lo que le llena al espíritu. Entonces, las personas estas suelen vivir mucho, tienen cierta calma, cierta armonía. Y ahí también quiero agregar la actitud, que he estado felicitando a muchísimos pacientes míos por la actitud. Cuando vienen y me cuentan, yo tengo cierta enfermedad, tal, pero yo le evalúo mucho la actitud, también va porque eso va a ser lo que va a potenciar o no mis tratamientos. Entonces, una actitud positiva en la vida y esas personas que son como más seguras, tienen miedo, pero igual se animan a más. Bueno, esas son las que van a tener mejores resultados. Amar. Amar y no se refiere solo al amor de pareja, sino a ese amor a lo que trabajo. Por lo que haces, como decís vos, durante el día. Te juro que cuando el viento me da en la cara, o me acuerdo cuando venía muy cansada de mi trabajo y quería estar en mi balcón y mirar las estrellas y que el viento me dé en la cara y por ahí justo venía mi hijo y me daba un abrazo, bueno, no, no, no hay más amor que eso. Es el momento perfecto. Y me lo voy a grabar en la retina y me lo voy a repetir un montón de veces. Y bueno, entonces, si vos te conectás con eso que te hace feliz, que puede ser saborear tu mate, que puede ser, no sé, de repente viniste y en tu trabajo acá, así como cuando voy yo y Florencia y Natalia, Ezequiel, Gabriel, todo hace en mi día perfecto, porque yo cuando me fui a sacar, las cosas acá estaban, estaban, estaban. Y bueno, yo tomo conciencia de eso. Puedo agradecer a mi equipo, puedo felicitarles. Y es un nido de amor. Eso también es amar. Eso es amar. Eso es amar. Agradecer, que ahí entra la gratitud, digamos. Bueno, y esas cosas son gratis. Son gratis y hay que empezar a hacerlo. Bueno, después, cuando querés tips anti envejecimiento, mientras vas aprendiendo eso y querés algo más rápido, bueno, ahí sí, tenemos los oritos de vitamina C, tenemos las vacunas anti-age, las quelaciones. La gente que por ahí yo le hago las limpiezas arteriales y le digo, somos la edad que tienen nuestras arterias. Bueno, por suerte existen estas herramientas para limpiar el sistema circulatorio y poder rejuvenecer los vasos sanguíneos, digamos, y de esa manera notar después a nivel externo. Y una cosita que no me quería olvidar, que fue lo que le dijo una paciente, o sea, el tema de anti envejecimiento es súper extenso. Pero ahora el tema del anti envejecimiento se mide mucho con el tema del sistema inmunológico, cómo estás en el sistema inmunológico. Entonces, puede ser que un hombre tenga 90 años, pero tenga un sistema inmunológico mejor que un chico de 20 años, por el estilo de vida que lleva. O sea, un señor que medita, que tiene una buena nutrición, que tiene una actitud positiva en la vida, por eso lleva los 90 años y que fortalece su nutrición. Bueno, puede tener un sistema inmunológico mejor que un chico de 20 años, que tiene capaz un estilo de vida muy estresado y que no pudo lograr un equilibrio. El anti envejecimiento se mide por eso. Por eso muchas de las terapias que hacemos nosotros, como medicina ortomolecular, todas, todas incluyen sistema inmunológico. O sea, cuando yo te estoy haciendo a vos una terapia anti envejecimiento, yo estoy reforzando tu sistema inmunológico. Así que tiene que ver con eso. Claro, porque eso mejora después también, incluso el semblante, la piel, el todo. Eso viene desde adentro. Después, o sea, los chicos por ahí lo que hacen es, hay cosas que producen, por ejemplo, el sol, produce un fotoenvejecimiento, a veces sin afectar los órganos. Entonces, una chica de 20, 30 años puede tener una piel muy envejecida por exponerse mucho al sol y capaz de estar bien en sus órganos internos. Pero gente más grande que tiene deterioro de los órganos internos, entonces va reflejando por lo cansado, lo fatigado, la piel y el brillo de la piel, la caída del pelo, todo eso va reflejando la deficiencia de nutrientes internos, que yo lo llamo a eso. Cuando va pasando eso es órganos oxidados, inflamados, un sistema colapsado. Entonces comienzan las limpiezas y comienza el aporte de esos micronutrientes desde adentro. A veces puedes hacer solo terapias desde adentro y las vas a ver reflejadas afuera porque no se lo puede parar. Eso se va a ver sí o sí. Y bueno, en esta parte tengo que nombrarle a... Ustedes saben que muchos de mis pacientes tienen mi teléfono personal por un montón de situaciones. Ayer estaba hablando con uno muy especial que se llama José. Le voy a mandar salud. Pues si no me va a... Mira siempre tu programa. Te reclama. Me reclama. Porque encima me dijo, hablas todo el tiempo de Laura, de Laura. ¿Y José dónde? Bueno, José es mi paciente hace muchísimo tiempo, que tiene una actitud muy linda en la vida. Y bueno, está atravesando ahora por un diagnóstico. Entonces estamos como más juntos. Yo lo voy a acompañar. Y José me hace hablar por teléfono. Entonces imagínate lo que es hablar por teléfono. Yo ya no hablo más por teléfono hace un montón. Nosotros nos mandamos audios. Y entonces coordiné que lo iba a llamar 18.30. Y le digo, José, por favor, te pido. Te va a enseñar. Ezequiel, Natalia o alguien te va a enseñar. Tenés un teléfono, quiero que escuches audios. Quiero que escuches audios. Entonces yo te puedo mandar a cualquier hora. Vos lo escuchás. Vos me mandás audios a mí. Yo los escucho a cualquier hora. Y nos respondemos. Porque coordinar la llamada... Para las 18.30. Se me va a pasar y me voy a sentir mal. Pero bueno, él logró de que yo... Llamé por teléfono. Ayer llamé por teléfono. Así que bueno. Y lo hago porque lo quiero un montón. Quiero que esté bien. Y en realidad, obviamente, yo también me voy a amoldar a mis pacientes. Pero él es muy inteligente. Le dije, sos muy inteligente. Sos muy capo. Así que vas a agarrar el teléfono y vas a aprender a mandar audios. Sí. Ya hablé con él. Quiero que me mande audios. Y así. Y me encanta la gente grande que veo que agarra el teléfono. Como nada, una de esas es mi mamá. Que primero decía, no, no, no. Yo no voy a aprender. Yo no voy a aprender. Y hoy día la veo matándose de risa con TikTok. Mirando como reels. Así que bueno, es fantástico que digan, yo puedo, yo voy a aprender y lo hago. Así que bueno, que no digas, José, que no hable de él también. Abrazos a José. Y que lo voy a acompañar. Y ahora agarrate porque va a venir un montón de reclamos de otros clientes también. De otros pacientes, no clientes, pacientes. No, tengo ayer un señor que viene de San Pedro. Me dice que la otra vez ya te comenté que me está pasando esto. Yo realmente hago algo y me voy a sentar al lado a escucharte. Obviamente, si tengo la sala llena de pacientes, voy a tratar de darle un tiempito a cada uno, pero todos tienen su momento. Y el paciente grande siempre empieza a decir, listo, no te robo más tu tiempo, no te robo más tu tiempo. Y ayer, Luis, que viene de San Pedro, me dice, yo no puedo creer que vos te sientas al lado mío y me escuches consejos que yo que hice no sé cuántas cosas en la vida, mal y capaz pocas bien, y vos me estás escuchando a mí. Y le digo, ya suena tan raro y parece tan fantástico. Y como había visto la película esta de Patch Adams, no sé si la llegaste a ver. No me acuerdo cuál. Ya la están por sacar de Netflix. Y Gabriel me hizo verla y le agradecí. Patch Adams, bueno, lo que pidió y vive todavía, así que después léelo. Humanizar un poco más la medicina. Y al parecer ahora el que mira los ojos. Me acordé de frases que escuchábamos en la Biblia. Ya saben que yo fui a un colegio católico primario y secundaria. Una mirada tuya bastará para sanarme. Me vino a la mente y digo eso de mirar a los ojos y por ahí dar oído, escuchar. Yo capaz no puedo intervenir en muchas situaciones, pero el humanizarse. Humaniza. Humaniza escuchar. Entonces, bueno, busquemos esto. Cada uno el que tiene su médico así, que le agradezca para que le incentive a que siga así. Esto porque hay muchos médicos así, de que realmente escuchan a los pacientes. Bueno, dijimos, comer, rezar, amar como tips gratis. Y después, bueno, las otras cosas las vemos en el consultorio si queremos potenciar. Primero vaya anticipándose la lista también de cómo va comiendo. Conectarse. Aprender a desconectarse. Eso es un ejercicio diario y lo van a aprender porque lo aprendí yo. Se puede. Llega el fin de semana y es impresionante como yo no puedo ver mi agenda. O sea, y para eso todos los días a la mañana veo mi agenda. No puedo. A mí mi cerebro ya se programó a que fin de semana yo no voy a mirar la agenda. Entonces, y me cuesta, y me cuesta hacer todo lo que sea por ahí de medicina fin de semana porque fin de semana es desconectarse. Y entonces ahí busco naturaleza y busco leer otras cosas. Capaz nutrir el alma. En la parte espiritual, ¿no? Sí. Gracias, Doc. Muy amable. El último posteo del consultorio, la clínica de la doctora Mariela Alvarenga, que es el Instagram que lo tengo aquí, habla del ayuno intermitente. Que cálculo lo dejaremos para otro programa. Pues, está bien. Está bueno eso, ¿no? El ayuno intermitente que vayamos leyendo un poquito y aplicándolo por sobre todas las cosas. Porque de alguna manera nos limpia y nos ordena en la alimentación, ¿no? Muy lindo, sí. Es bíblico también el ayuno. Exacto. Es antiguo. Sí, 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 sí. Así que gracias, Doc. Nos vemos entonces la semana que viene. Dale. Claro, porque usted viaja el 8, 7, 8. No, viajo el 7 de la noche. Así que voy a venir el 7 de la mañana, ese día trabajo. Sí, pues bajo, salgo muy tarde, así que mejor para ver la ansiedad, cómo la puedo manejar. Bueno, vas a llegar sobre el momento casi de la competencia, ¿no? No tengo mucho tiempo de adaptarme al clima, pero es que los vuelos están muy difíciles porque prácticamente mucha de la Argentina va a estar en San Martín y del resto del mundo también. Gracias, Doc. Buena semana. Igualmente. Gracias y un saludo a todo el equipo de la doctora que también está predispuesta a ayudarte a encontrar ese equilibrio que estamos buscando en lo que ella referenciaba a esta película, comer, rezar y amar. La vemos en Netflix, siempre aparece por ahí. Si no la viste, habría que ver un poquito, sí. Y ahí tenés el portal donde podés contactarte con la doctora, abordaje médico integral, ortomolecular y estética, tratamientos personalizados, plasma rico en plaquetas, sueroterapia, mesoterapia. Tenés el Facebook, el Instagram y la gente, bueno, que por ahí está publicando información. Laurita está cada día más linda, che, ¿eh? Sí. Mándale saludos a Laurita. Laurita está tan linda que ya ni viene, Javi, ¿viste? No se junta con nosotros los feos, che. Bueno, y ahí tenés, ¿no? Complejo anti-age y un montón de otras opciones como para complementar, suplementar y lograr un equilibrio haciendo un poquito de previsión ante el avance de la edad. Creo que esa es la síntesis de lo que por ahí podemos encontrar allí, ¿sí?